Yo quisiera hacerles una atenta invitación para que nos sigan en las redes sociales, en los domicilios electrónicos que serán puestos en pantalla. Para nosotros la opinión de ustedes es muy importante. Quiero agradecer a las personas que nos siguen y nos hacen el favor de preguntarnos o de hacernos observaciones para la mejora del servicio. Todo esto contribuye a cumplir el propósito que tenemos de prestarles servicios de información con calidad para ustedes. Estamos para servirles y estaremos al pendiente del contacto que hagan con nosotros. Muchas gracias.